Muy buenas tardes a toda la gente que nos sigue a través de la de la red del Congreso, compañeras, compañeros, diputados, con su permiso, presidente. Recientemente se llevó a cabo la creación de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo, la cual sin duda será un instrumento valioso para garantizar el derecho humano de la movilidad. Sin embargo, contiene algunas disposiciones que entran en conflicto con facultades que deben corresponder a los municipios y que claramente están fuera de su objeto legal. Lo anterior se puede afirmar cuando al hacer el estudio de la Ley de Movilidad mencionada, nos encontramos con que por medio de esta le ha sido retirada a los municipios las facultades de emitir licencias y permisos para conducir vehículos. En todas las modalidades de transporte, lo anterior puede observarse con la lectura de los artículos 29 y 30 de la ley que se comenta, mismos que le dan la facultad de otorgar dichas licencias al Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo a través de su dirección general. Lo contemplado en la Ley de Movilidad es incorrecto, ya que la facultad de expedir licencias de conducir corresponde a los municipios, no al Instituto de Movilidad y su dirección general. Esto con motivo del respeto a la autonomía municipal que debe imperar por sobre la Ley de Movilidad, ya que dicha autonomía emana del orden constitucional. Vale recordar que las leyes de Hacienda de los municipios establecen cobro de derechos derivados de servicios de tránsito, como lo son la expedición de licencias para conducir vehículos, permisos para conducir vehículos, reexpedición de licencias para conducir por extravío, expedición o reposición de licencias para conducir vehículos de servicio público, examen optometrista de agudeza visual, examen médico y de competencia, así como también lo referente a las tarifas a que deba sujetarse, la prestación del servicio público de carga especializada de arrastre, arrastre y salvamento y depósito de vehículos, cuando sean brindados por el municipio. A la par de lo anterior, en las leyes de ingresos que cada año son sometidas a la aprobación de la legislatura en turno, son incluidos como ingresos los conceptos por derechos sobre la prestación de servicios, y en esos derechos, uno de los que mayor recaudación contiene es el correspondiente a los derechos por servicio de tránsito. Derechos que evidentemente debe cobrar el municipio y no deben estar señalados como servicios que dará el Instituto de Movilidad, ya que esto, además de ir en contra de la autonomía municipal, va en contra de su hacienda pública, en detrimento de sus ingresos de libre disposición, en evidente contravención del artículo 115 constitucional. Por todo lo anteriormente señalado, es que se plantean en este documento legislativo los cambios necesarios para que los artículos que contemplan como facultad del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo y de su dirección general, la expedición y el otorgamiento de licencias, así como otros relacionados con ello, y el establecimiento de las tarifas de arrastre y salvamento de vehículos y su depósito, cuando sea brindado directamente por el municipio, sean modificados expresando que son los municipios las autoridades encargadas para tal efecto. Del mismo modo, esta iniciativa plantea que respecto de los artículos que le dan facultades al Instituto para suspender o cancelar las licencias y permisos de conducir, se realice la modificación correspondiente para que éstas sean dadas a los municipios, ya que son ellos quienes las expiden y quienes, en todo caso, por medio de la autoridad municipal correspondiente, podrían establecer las sanciones que correspondan. Por lo anteriormente expuesto, tenemos a bien presentar, ante esta decimoquinta legislatura del Honorable Congreso del Estado, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Atentamente, diputado Ramón Javier Padilla Balán, diputada Adriana del Rosario Chan Canul, diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Es cuanto.